Un reconocimiento muy lindo, es una caricia al alma a todo lo que nos está pasando ahora después de nuestra consagración. Y bueno, este es un trabajo que, como decís vos, de años, un proceso que se trabajó de a poquitito, un camino largo, hasta que, bueno, llegó el momento que se tenía que dar, que bueno, que Catamarca pueda tener los nuevos campeones de Zamba 2023. Y bueno, y por suerte fue la pareja de Gabriela Cano y Pablo Segovia quienes habla. Así que bueno, felices por esos, felices, felices, y bueno, disfrutando ahora de todos estos reconocimientos que, bueno, nos hacen muy bien al corazón, al alma, y nos da un aliento para poder seguir trabajando en pos de la danza catamarqueña. No estamos alejados de lo que ha pasado en El Poncho, ahora reconocimiento de la legislatura, pero han sido la pareja de cierre de lo que ha sido esta impresionante apertura de las 52 ediciones de la Fiesta del Poncho. Sí, la verdad es otra experiencia muy linda, el poder estar presente en nuestra fiesta más grande, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, y ser parte de la, de esa gran apertura que se logró, junto a músicos, bailarines y profesores que trabajaron intensamente para poder brindarle un producto de calidad, un producto de primera, hacia la gente que nos vino a visitar y hacia la gente de Catamarca. De parte de Gabriela y mía, fue, repito, un placer poder haber estado en esa gran apertura, que obvio, cada paso que damos y sin darnos cuenta estamos haciendo historia, y es lo que toda pareja de danza, todo artista quiere lograr, ¿no?, el poder trascender en el tiempo. Gabriela hacía referencia a la diputada Ponferrada en que algunas veces nos quedamos con el labor de los músicos y por ahí no distinguimos el de los bailarines. ¿Esto sobrepasa lo que es ustedes y es de todos los bailarines este logro? Sí, sí, la verdad que es de todos los bailarines, es para todos ellos. Este logro es más, ellos también lo viven así, nos dicen que están sumamente orgullosos con nuestro logro y les dan esas ganas y ese empuje a no bajar los brazos, porque siempre nos cuesta, las competencias son así, y bueno, también el tema de vestuario y todas esas cosas que uno gasta, la inversión que requiere, pero no, ellos tienen esa, al vernos a nosotros poderlo lograr a través de los años y la perseverancia, ellos dicen nosotros también podemos. Así que, bueno, gracias a este logro, a esta consagración, ellos también se sienten identificados y bueno, dicen que lo van a poder lograr también. Bueno, nosotros también le decimos eso.